Don José Sulemán, buenas días. Bueno, pues ya el anuncio de esta convención histórica, porque se llega a 50 años de existencia, de una vida muy próspera, muy fructífera, de reformar el boxeo mundial. Esta convención encierra muchas cosas bonitas, la coronación de Alí como River Boxeo. ¿Qué otras cosas más nos vienen en esta convención, don José? Si fuera por mí, yo quisiera que fuera una convención de alegría, de distracción, de descanso mental, de unidad con todos los que vienen. El Consejo Mundial no se puede parar, está completamente participando en reformar el boxeo. Nos queda la obligación de la repetición por video de faules para certificar la verdad. Nos queda el que todo el mundo ya anuncie después de los cuatro y los ocho rounds cómo van las tarjetas. Nos queda la implementación de una visa internacional sin la cual un boxeo no puede pelear para evitar que lleven pichones, que lleven muchachos enfermos, que lleven muchachos muy débiles para enfrentar a los grandes. Tenemos también la pensión vitalicia para aquellos campeones de la tercera edad que ya no tengan ni para comer. Tenemos tantas cosas en la convención que la verdad va a ser muy interesante, muy intensa. ¿Ocho días quizás sean pocos para todo lo que se proyecta? Sí, siempre son pocos. Llegamos al último día y se quedan muchas cosas pendientes, pero siempre se echan fuera las más importantes. Hay una muy importante, para mí la mejor de todas, es la creación de una Copa Mundial de Boxeo Profesional que nunca antes en la historia se ha visto. Y ahora lo que estamos haciendo es poner a los campeones de cada confederación internacional que está afiliada al Consejo, que son 10, va a ir a representar a los 165 países que están en el Consejo Mundial. Y yo pienso que esa gran Copa Mundial va a ser un éxito indescritible. Señor José, pues sin lugar a dudas se espera mucha gente. ¿Un promedio de cuántas personas asistirán? ¿Habrá récord de asistencia? No, no lo sé. Nosotros esperamos más de mil personas, esperamos más de 60 campeones mundiales. Y desde luego lo más importante de todo es que va a Mohamed Ali, que es la primera ocasión que él participa de un evento de boxístico desde que él se retiró. Y eso pues me hace a mí muy orgulloso. La fiesta del Consejo Mundial de Boxeo Año Con Años, la fiesta del boxeo mundial. La fiesta del boxeo mundial, no hay otra igual, porque viene tanta gente, tantos campeones. Es una semana de mucha alegría para mucha gente. Que no nos vemos en el año, nos volvemos a ver. Es muy bonito. Don José Tulemen, muy amable, muchas gracias. Y estaremos en Cancún para reportar todo como siempre. Ahí estaremos, mucho gusto con el texto. Gracias.